Allí estaba el presidente de la Comisión Mixta, Rodolfsing, y estaba nuestra ministra de Relaciones Exteriores, D.C. Rodríguez, que preside por la parte venezolana la Comisión Mixta. Sobre el tema de los mercados petroleros, le hice una amplia exposición de esta gira, de nuestro paso por la República Islámica de Irán, Arabia Saudita, Catar, Argelia, de la gira que va a cumplir, y ya está cumpliendo la canciller y el ministro de Petróleo, Drúbal Chávez, ya estuvieron en Noruega el día de ayer, van a Kazajastán, a Kuwait, a Emiratos Árabes Unidos. Yo le estoy solicitando una reunión al presidente de México para continuar construyendo la fórmula. Le hicimos la exposición completa de lo que hemos recogido en las propuestas de nuestros hermanos países de los petro y lo que estamos recogiendo de los productores no petro al presidente Putin. Allí hemos acordado...